Presidente de Junta de Vecinos y Residentes en el sector San Martín denunciaron este miércoles la situación que atraviesa la barriada por la operación de un centro de expendio de bebidas alcohólicas que es utilizado para todo tipo de actos ilícitos, esto por nacionales haitianos. En nombre de la comunidad apoyando las decisiones de las demás Junta de Vecinos y estamos apoyando aquí en la causa para que también sea el cierre definitivo de este negocio ya que tiene en su sobra a los moradores del sector San Martín haciéndole daño al medio ambiente con una música incontrolable donde hay gente enferma y nosotros estamos apoyando esta actividad porque es nuestro sector y tenemos que dar la cara por él. ¿Cómo le llaman a ese negocio? Es un protíbulo pero que es de haitiano, uno no entiende ni el nombre del negocio porque haitiano, ahí se dan todas las clases de manifestaciones. ¿En algún momento la alcaldía o medio ambiente se ha presentado al lugar para tomar las medidas? Se han presentado pero la que ha tomado el caso más en serio es la maestrada María Brito la cual hoy tenemos juicio de fondo para que se determine qué va a ocurrir con esa situación. Aseguran que la intranquilidad ha llegado al sector, esto ante la mirada indiferente de las autoridades. A pesar de que el propietario ha sido requerido por el Ministerio de Medio Ambiente este ha hecho caso omiso. Y es que todos los fines de semana, todos los fines de semana, ahí se arma un pleito. El domingo, este mismo domingo, él no ha respetado que está en esta situación, en este proceso que está, que sabe que el día a día tiene juicio y el domingo que es el domingo y todos los fines de semana sabe un pleito grandísimo ahí. ¿Qué es el propietario de este negocio? A él le dicen Bocó, tú ves, porque es haitiano, tú me entiendes. Entonces ahí hay prostitución, ahí hay brujería, ahí venden de todo, ahí se hace de todo. Entonces yo veo que a los dominicanos a veces le llevan la maquinita y pasan trabajo, a él le llevaron una maquinita que tenía adentro, más sin embargo a la media hora se presentó allá en la casa, suelto. Entonces cuando coge un dominicano tiene que pagar multa, tiene que durar dos o tres días preso y la pasa mal y ellos yo no sé por qué. Se ha presentado él ante los tribunales, ha sido requerido por los tribunales propietario de ese negocio. Sí, él fue requerido y le pusieron ya la fecha para hoy, día 10 de julio, para que estemos aquí. Y la magistrada me dijo que a mí que viniera y que trajeran algunos de los moradores. Hay muchas personas que quieren venir, uno no puede venir porque está enfermo, otro no puede venir porque están trabajando, pero aquí estamos. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.